Tras haber vivido la experiencia de pensar en el suicidio, el actor y cantante Cristian Chávez se sumó a la campaña Yo me comprometo, con la finalidad de contar su historia y ayudar a la prevención del suicidio. Es maravilloso que se esté dando la prevención, que es lo más importante, que se den los signos, que se hable de la resiliencia, que es una palabra que no se utiliza mucho, pero es esa capacidad del ser humano a sobreponerse en momentos difíciles. Entonces yo creo que es una campaña maravillosa, el poder tener una voz, alguien que te pueda escuchar a través de internet, que puedan darte un consejo. Aquí no necesitas ser tú el que está en peligro, a lo mejor tú ves a un amigo que tiene los primeros signos, que la gente se empieza a alejar un poco de sus amigos, de sus actividades, dejan de hacer las cosas que les gustan, empiezan a tener trastornos alimenticios, un desueño, a veces no duermen, a veces se la pasan durmiendo, empiezan a regalar sus cosas, empiezan a hablar mucho de la muerte. Hace 25 años que no bajan las tasas de suicidio, al contrario, se está subiendo y mandarle un mensaje a todas esas personas que ahorita sienten que no hay otra opción. No crean lo que están sintiendo, es una etapa en la cual tu propia cabeza te tiende una tranta y la verdad es que tienes que buscar ayuda profesional, te tienes que apoyar en la gente que amas y creo que siempre la opción es vivir. Chávez se encuentra participando en el Rally Universitario del Festival Internacional de Cine de Guanajuato con el cortometraje Los Retratos de Simón, de la Universidad de Nayarit. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Enrique Romero, enviados Notimex.